El secretario de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial del Estado, Rodrigo Riestra Piña, confirmó que el ingenio de Calipan no cerrará sus puertas, al tiempo de señalar que se estableció una mesa de trabajo permanente con los productores cañeros de la región de Calipan y con el ingenio como tal, sabedores de la condición económica difícil que está atravesando esa empresa para promover la mejora de este sitio como fuente laboral y como productora de azúcar. Bueno, hemos establecido una mesa de trabajo permanente con los productores cañeros de la región y con el ingenio de Calipan, sabemos que el ingenio está atravesando una situación económica difícil y en ese sentido el objetivo del gobierno del Estado es coadyuvar a ser un garante de que exista una buena comunicación y por supuesto que los cañeros no se vean perjudicados por esta situación económica compleja. Hay que reconocer que el ingenio ha mostrado una gran disposición, no solo para cubrir el adeudo que tiene con los cañeros, sino para mejorar las condiciones del ingenio de fondo de forma tal que para el año que entra no tengamos ya esta misma situación. Reportó para En Tiempo Noticias, Teresa Rodríguez.